A ustedes les presento a Omar Quiroga y a Verónica Palacios. Fuertes aplausos. ¡Gracias! 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 Cuando pasen los años, cuando veas un día, hechos trizas tus sueños y tus fantasías, habrás de sentir. De que todo es mentira, de que todo es incierto, de que todo es sufrir. Cuando tengas tu vida, la impiedad del desierto, así sobre el rosario de tus sueños muertos, te acordará a mí. Y entonces llorarás, mientras que me poco a poco tus anhelosas de vivir. Y entonces llorarás, cuando el tiempo no respete tu piel blanca de jardín. ¡Qué horrible debe ser! Cuando sientas que el pátano se hace garfio en el rencor, ver como tu abuso se hace miedo. Y entonces llorarás, y no seremos dos. Y entonces llorarás, mientras que me poco a poco tus anhelosas de vivir. Y entonces llorarás, cuando el tiempo no respete tu piel blanca de jardín. ¡Qué horrible debe ser! ¡Qué horrible debe ser! Cuando sientas que el pátano se hace garfio en el rencor, ver como tu abuso se hace miedo. ¡Qué horrible debe ser! 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 ¡Qué horrible debe ser!